Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me oyen fuerte y claro? Fuerte y claro. Bien, Richard, ¿cómo estás? Bien, bien, me perdí la clase de la mañana. Fuerte y claro. Buenas noches. Las grabaciones, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va esta experiencia VIP? Impresionante realmente, Oscar. Qué bendición. Excelente, con una, como dicen, clase material. Me alegra muchísimo que les esté gustando, que lo estén disfrutando, que, bueno, que se hayan dado cuenta de la calidad de trabajo que hacemos, el esfuerzo que le ponemos, el profesionalismo, bueno. Es muy impresionante verlos en tiempo real haciendo el trabajo, haciendo la compra-venta y capitalizando el trabajo. Eso es prácticamente magia, pero descubrimos durante el día que no es magia, sino conocimiento. Gracias. Bueno, me alegra, no me di cuenta, aquí no he estado hablando, pero te a ver. Daniel Álvarez. Daniel, gracias, Daniel, por esas palabras. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hay algunos de ustedes que estén aquí por primera vez. Por favor, escriban primera vez. De pronto entraron tarde a la experiencia VIP y apenas se están uniendo. Déjenme saber. Voy a darle un par de minutitos a las personas que se están conectando. Mientras tanto, me pueden ir contando cómo les va. Cómo, qué tanto han aprendido, si sí o no. Déjenme saber. Primero vez, ¿sí ven? Aquí hay personas que están por primera vez. Andrés, Jens, Rafael, bienvenidos. A todos los que se están uniendo por primera vez. Invitados, ¿hay invitados aquí? Déjenme saber. ¿Algunos de ustedes los invitaron? ¿Sus amigos, sus parejas, sus familiares? ¿Quiénes de ustedes son invitados? Levanten la mano, escriban la palabra invitado. ¿A quiénes de ustedes los invitaron? Estoy curioso por saber quiénes de ustedes fueron invitados. Miren, Kirsi, invitada. Kirsi, tienes que darle un abrazo grandísimo a esa persona que te invitó. Te quiere mucho porque te está compartiendo este regalo. Tatiana, otra Tatiana. Igual, las quieren mucho. ¿Cómo les ha parecido? ¿Si valió la pena este regalo o mejor un perfume? ¿O una invitación a cenar? Me da curiosidad. Ingrid también. Pues, chicas, las quieren mucho. Tremenda invitación que les hicieron a participar de esta experiencia que les puede cambiar la vida. De verdad, estos son los regalos que valen la pena. Bueno, bien, de nuevo, estoy aquí quemando un minutito más mientras las personas llegan y se incorporan. Marisa, la verdad, no tiene precio. Bueno, yo opino lo mismo, obviamente, porque conozco el poder de ese mercado, porque lo vivo y porque este mercado y esta profesión me cambiaron la vida. De verdad, se los digo, yo les conté mi historia, yo no vengo de una adinerada ni nada por el estilo, porque soy el primero de mi familia que ha llegado a este nivel en términos de libertad financiera y todo lo demás. Es totalmente posible, es totalmente posible. Les digo, la vida cambia de una manera increíble, increíble. Mis hijos viven la vida que yo nunca imaginé que yo mismo iba a vivir, ¿vale? Con eso les digo todo. Y la recompensa más linda, más hermosa que uno puede tener en la vida. Bueno, entonces, es un mercado que te va a permitir vivir la vida que quieres, de verdad, en serio. Porque unos van a querer acumular bienes materiales y está bien, si eso es lo que les gusta, lo van a poder hacer. Otros van a querer viajar por el mundo, lo van a poder hacer. En mi primer año haciendo trading, quería conocer los Estados Unidos y decidí trabajar un mes desde un estado diferente. Conocí dos estados en los Estados Unidos y me pareció fenómeno, me pareció una locura. Después lo hice en varios países porque podía, me iba, conseguí un apartamento, lo que fuera, un Airbnb y trabajaba normalito desde donde estuviera. Y el resto del día era para mí, para ir a conocer, a hacer lo que nunca podía hacer antes. Estaba metido en una oficina trabajando, bueno, cumpliéndole los sueños a alguien más. Y eso es lo que te da la libertad financiera, te da libertad para pensar, para ser quien realmente tú quieres ser. Entonces, algunos van a querer viajar, lo van a poder hacer. Otros van a querer comprar cosas y acumular bienes materiales, fabuloso. Otros van a querer invertir en esas cosas que tanto quieren, fabuloso, lo van a poder hacer. Otros van a querer ayudar a otras personas, eso fue lo mío. Entonces, también lo van a poder hacer, listo, compartir con sus familias, lo que sea. Esto es, es el único negocio que te permite hacer eso. No hay muchos otros, pero les digo, después de tener capital para invertir y en los múltiples negocios que he tenido enfrente a mí, y en los que quiero invertir, pues siempre vuelvo acá. Porque el nivel de rentabilidad, de flexibilidad, de liquidez, de riesgo que se maneja acá, es simplemente incomparable. Entonces, bueno, realmente se abre una oportunidad grandísima. Cuando uno resuelve el problema del dinero, todo cambia, ¿no? ¿Qué me pueden contar ustedes? ¿Qué harían si se resuelve el problema del dinero? Y los conozco un poquitito más. Me está pidiendo Tatiana que les dé dos minutitos más. ¿Qué harían ustedes si resolvieran el problema del dinero? Cuéntenme. ¿Qué harían ustedes si resuelven el problema del dinero? Oscar, bueno, mi nombre es Diego. Yo soy de Medellín, ¿sí? Bendiciones a todos. Realmente, mi hermano está siempre en, pues, adquirir primero, pues, ¿cierto? Como la estabilidad financiera de la casa, ¿cierto? Del hogar. Entonces, como sentirse como protegido, por así decirlo, con la casa. Pero, pero, pero mi esposa y yo siempre hemos querido es bendecir y bendecir a personas que no han tenido casa y cosas así tampoco, ¿cierto? Es como ponerme en el lugar realmente de varias personas porque los arriendos y sabemos que cada día va a ser todo más complicado. Pero entonces está en eso, en ayudar y bendecir iglesias cristianas. Yo soy cristiano, entonces, para la gloria de Dios, pues, es, es ayudar también a aquellas iglesias que, que no, no tienen casi ese soporte tampoco. Bueno, bueno, fíjense lo que se les ocurra, ¿o no? Lo que se les ocurra, la libertad financiera es eso, es simplemente dejar de luchar por el dinero. Y ahora, todo ese tiempo que invertíamos en una actividad por dinero, ¿ahora en qué invertimos ese tiempo? Lo invertimos en lo que, en lo que queremos realmente, en lo que nace del corazón. Súper, Daniel, felicitaciones. ¿Alguien más? Un minutito más y empezamos. ¿Alguien más? ¿Qué harían? Bien, aquí me están contando ayudar a otras personas, viajar, súper, chévere. Me dedicaría a hacer obras en los hospitales, Eduard, fabuloso. Estás conmigo, mi hermano, te va a gustar trabajar con nuestra fundación también y ayudar a estos niños que tanto lo necesitan. Cielo, primera vez en la sala VIP, invitaste, ah, te invitó tu hija, tu hija te quiere mucho, bienvenida. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Calidad de vida para tu familia, tus hijos, súper. Ayudar a los que necesitan, bien, viajaría. Enseñar, eso también fue lo mío, enseñar. Por eso me apasioné, siempre me ha apasionado la educación, pero encontré en la educación también la forma de dar de vuelta, ¿no? Todas las bendiciones que yo también he recibido a través de esta industria. Ayudar a los ancianos, bueno, súper, qué bien, qué lindo, lo van a poder hacer. Todo eso y mucho más. Créanme, cuando uno resuelve el problema del dinero, la vida cambia de manera mágica. Y no estoy hablando de extravaganza, ni de tirar billetes, pues, por el cielo, no. Estoy hablando de vivir esa vida que quieres, ¿no? Muchos no necesitamos tanto para vivir una vida plana. Entonces, lo van a poder hacer. Bueno, bien, vamos a dar inicio entonces. El protocolo de esta sala es muy sencillo. En las herramientas de Zoom van a encontrar tres puntitos. Y ahí hay una manito para pedir la palabra, listo, como cuando uno levanta la mano. El que quiera hablar, por favor, oprima ese botón. Y aquí en el orden que van apareciendo esas manitos, yo les voy dando la palabra. Y vamos a responder preguntas, dudas que tengan de lo que hemos hecho durante estas sesiones. Preguntas de trading, bueno, en general. Esa duda que tienen, que les está impidiendo avanzar, o que los está reteniendo, o si falta algo ahí. Entonces, aquí estoy para aclarar todas esas dudas, listo. Vámonos entonces con el Leonel. Queridísimo Leonel, que me ayudaste mucho. Te escucho, bienvenido, buenas noches. El Leonel, adelanta. Bueno, si no está Leonel listo, vamos a darle el paso a Diego García, que levantó la mano también. Adelante, Diego. Oscar, yo tengo una pregunta, ¿cierto? Y es, o sea, realmente, pues yo, yo llevo desde pandemia, pues haciendo trading y todo eso, ¿cierto? Pero, esto me ha parecido realmente contigo una locura. Eres una persona que, que se te da demasiado fácil el enseñar. O sea, una persona desde cero. Aquí deben de haber personas desde cero. Yo veo esa facilidad tuya para enseñar de una manera fácil a esas personas. Pero, si yo no quiero que esta semana termine, y bueno, que será de nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí es donde va la pregunta. Vamos a estar también contigo, así como cuando estás operando y en vivo, que estamos allí. Y les hablas a las personas de Estados Unidos, porque estás hablando en inglés y todo eso. Tomen estas, o bueno, estoy viendo estas opciones para ingresar y todo eso. Nosotros también vamos a poder pertenecer a ese grupo, ¿no? No logro. Tenemos que pagar algo adicional para, para poder estar con ustedes en sí. Esa es la pregunta más que tengo. Bueno, Diego, Luis. La respuesta es bien sencilla y es esta experiencia, porque así es, es una experiencia. Ustedes están, están compartiendo con nosotros todo lo que hacemos diariamente y durante una semana normal de trabajo. Esto es lo que hacemos durante una semana normal. Entonces, pasada esta semana, voy a contarles de otros programas, de nuestros programas de formación. Si quieren continuar con nosotros y de verdad ahora sí empezar desde cero, aprender como el que no sabe nada. Y los llevo de cero a traders consistentes y rentables en seis semanas. ¿Listo? Ese es el programa de formación. Les voy a contar todos los detalles, pero por ahora quiero que se enfoquen aquí. Entonces, si tu pregunta es, oye, ¿cómo seguimos? Hay un programa para que ustedes puedan seguir con nosotros. Ya hay diferentes modalidades. Y claro, la puerta está abierta para que puedas estar ahí en la sala y todo lo demás. Pero esta experiencia va por esta semana únicamente. ¿Listo? Daniel. Bueno, espero que sí. Aló, aló. Aló. Espero que sí, Daniel. Cerraste el micrófono, pero bueno. Sí, sí, aquí te estoy escuchando. Tranquilo, no hay necesidad ahí. No sé, Rafael. Ya les voy a ir dando la pregunta. ¿Listo? Dame un segundito. ¿Tienes, Rafael? Sí. Dale, Rafael. Listo. Adelante. Te escucho. Buenas noches. Mira, yo estoy mirando tu clase y me parece muy didáctica e interesante. Yo he sido, yo he venido desde hace dos años para acá haciendo trade, comerciando con el mercado de valores, con los instrumentos financieros. Pero son muchos altibajos. Lo que yo pretendo, lo que yo deseo encontrar, no sé si es allí, es consistencia. Ganancias frecuentes. Es decir, que mi promedio de éxito sea más alto o sea más positivo que las pérdidas. Lo que queremos todos en el trading, Rafael, ser consistentemente rentables. Ahora, la consistencia yo no la he podido encontrar. Ok. En algunas semanas algo, yo hago trading, puede ser, si comienza el viernes, el lunes para terminar el viernes. Algo de las opciones. Básicamente, yo me fijo en los techos, los soportes, la resistencia, los canales y todo eso. Pero estoy mirando. Normalmente yo le apunto a por lo menos obtener el ciento por ciento. Bueno, listo, Rafa, vamos a aclarar esa perspectiva. Listo, déjame. Porque es que hay muchas personas que tienen preguntas, pero ya entendí tu pregunta. Estás buscando la consistencia. Un día ganas, otro día pierdes, vuelves y ganas, vuelves y pierdes. Y a la final como que sigues en el mismo lugar o de golpe has perdido dinero, ¿cierto? Eso es lo que nos pasa casi a todos cuando empezamos en esto. Entonces, Rafael, ¿es posible ser consistentemente rentable? Sí, es posible. Yo lo hago. Bueno, no gano cien por ciento de las veces. También pierdo en algunas ocasiones. Entonces, la clave está en que cuando perdemos, vamos a perder así de chiquitito. Y cuando ganamos, ganamos más grande, ¿verdad? Incluso podemos perder más veces que ganar. El mejor trader no es el que gana más veces. Es el que es rentable. Por eso esas métricas del win rate o el porcentaje de ganancias no son métricas exitosas. Bueno, conozco traders que pierden nueve trades de diez y cuando ganan, se ganan un montonón de plata. Porque operan con relaciones de riesgo-beneficio de uno a diez, por ejemplo. Entonces, todo depende del método que estás usando. ¿Listo? Por eso cuando empecé este seminario les dije, si eres principiante, bienvenido, porque vas a aprender. De algo súper interesante que te va a cambiar la vida. Si ya eres trader como tú y tienes problemas de consistencia y de rentabilidad, entonces bienvenido, porque el método que te voy a enseñar te va a permitir eso. Ser consistentemente rentable. Y si de golpe por ahí alguno de ustedes ya es trader y es consistentemente rentable y quiere ganar más en cada operación, bienvenido, porque te va a enseñar cómo, a través de esos instrumentos, cómo generar más rentabilidad en cada operación. Entonces, Rafael, estás en el lugar indicado, seguramente aprendiste una metodología que no te ha funcionado muy bien, pero yo te voy a enseñar una que te va a funcionar muy bien y te va a permitir ser consistentemente rentable en tu trading. Bueno, te lo digo de una vez, vas a tener que desaprender para volver a aprender, bueno, porque eso es lo que nos pasa a todos los que ya sabemos y queremos empezar en algo. Muchas gracias. Que ya saben trading, simplemente hay que desaprender para volver a aprender y darse la oportunidad de aprender algo nuevo. ¿Listo? Esta es la buena noticia. Te escucho. Mira, ¿qué plataforma de gráficos usa? Porque normalmente donde yo estoy operando es AnyTrade y ellos únicamente proporcionan la herramienta de comprar y vender. Ok, yo utilizo Tinkorswim, ¿listo? Tinkorswim. Tinkorswim del grupo TD Ameritrade. ¿Quién le costó? No, es gratis. La abre es CoinCharsSwap. Bueno. Yo uso TradeStation. Ah, TradeStation es lo mejor que hay. TradeStation es la mejor plataforma que existe. Tienes el rostro de las plataformas. Ahí está todo lo que me dice. Perdóname que yo tengo otra inquietud. Bueno, ¿qué sigue para yo poder, para continuar aprendiendo lo que tú transmites? Tengo que comprar algo más, tengo que... Claro, tienes que terminar esta experiencia, participar en la reunión de mañana y la del jueves y te vas a enterar de todo lo que hacemos y seguramente vas a querer formarte con nosotros. Muchas gracias. Lo que tienes que hacer es seguir aquí conectado. ¿Listo, Rafa? Vale. Con gusto. Bueno, ahora sí me voy en orden. Leonel, te voy a dar la palabra una vez más. Levantaste la mano, ya estás por ahí. Bueno, parece que no démosle la palabra entonces a Mauricio Herrera. Andrés Mauricio, adelante. Buenas noches, sin tanta carreta, quisiera proponerle un ejercicio. Es que ya varios lo hemos escrito. Si pudieras enviar una señal en este momento por Discord para poderla ver, porque ya estando dentro de Discord, la verdad no la he podido ver. No sé dónde genera las señales. Simplemente es tanta carreta. Vale, listo. Tati, simplemente confirmame si estás ahí qué canal les dimos a nuestros VIPs. Les dimos Swing Trades y Trading Alerts. Déjame saber, por favor. Y ya te confirmo. ¿Listo? ¿Qué ves? ¿Swing Trades? Sí, sí. Vamos a habilitarles Trading Alerts y Swing Trades. ¿Listo? Ya les voy a enviar un hola. ¿Cómo estás? Por los dos canales. Y ustedes me dicen. Bueno, inicialmente por el de Swing Trades. En Discord. Que básicamente. ¿Qué se me hizo esto? Bueno, ustedes deben tener acceso a Discord. Obviamente no tienen acceso a todos los canales. Pero deben tener acceso a este canal de Swing Trades. ¿Listo? Sí, se acaba de habilitar, Oscar. Lo acaban de habilitar. Porque yo se veía en mi pantalla. ¿Sí? Vale. Lo estoy... Simplemente acá para habilitarse. Listo. Ahí les estoy enviando este mensajito. Díganme si ya lo recibieron. Sí. Hola. Listo. Perfecto. Recibido. Y también les vamos a habilitar el de Trading Alerts. ¿Listo? La diferencia es el mismo canal. La diferencia es que en Trading Alerts. Alerto. Operaciones que cuestan menos de 100 dólares. ¿Listo? O hasta 100 dólares. Todo lo que hago aquí. Cuesta menos de 100 dólares. Y todo lo que hago en Swing Trades. Cuesta de 100 dólares en adelante. ¿Vale? Es la única diferencia. Perfecto, Oscar. Muchas gracias. Vale. Con gusto. Bueno, bien. Vámonos con Richard Villanueva. Richard, adelante. Oscar, gracias por la oportunidad. Acabas de explicar algo para entrar a esta plataforma. No sé cómo entrar ahí para ver lo que acabas de explicar. Ese es uno. ¿Cómo hago para entrar ahí? Discúlpame. Ya te voy a enseñar rápidamente. El paso es muy sencillo. Vas a ir a Internet, a Google, y vas a escribir discord.com o discord download. ¿Listo? O también a través de nuestra plataforma están las instrucciones. Mejor a través de nuestra plataforma. ¿Ya tienes acceso a nuestra plataforma? No he entrado todavía, pero Tatiana habrá mandado el mensaje. Para yo hacer clic ahí. Entonces, ya les voy a decir qué es lo que tienen que hacer a todos. Seguramente todos o muchos de ustedes están en el mismo paso. Entonces, vean. Ustedes van a recibir un link que los va a llevar a nuestra plataforma de educación virtual que se llama EliteOneTrading.com, ¿vale? A ustedes les dimos un login, que es un usuario y una contraseña. ¿Listo? Entonces, se van a loguear con su usuario y contraseña. Bueno, una vez estén ahí, por favor cierren los micrófonos, gracias. Voy a tener que cerrar los micrófonos de todos y el que me pida la palabra lo habilitamos. ¿Listo? Entonces, bien. Una vez te has logueado aquí en nuestra plataforma, vas a tener este link que dice Experiencia VIP. Bueno, le das clic ahí y ahí está todo el contenido de lo que empezamos ya a hacer desde anoche. ¿Listo? Entonces, bajas al currículum y acá, mira, únete a nuestra comunidad de Discord. Ahí le das clic y ahí están todos los pasos para que te unas a ese programita. Mira, aquí. Aquí te dicen los pasos. Paso 1. Descarga este aplicativo. ¿En dónde? Haciendo clic en este link. Lo vas a instalar en tu computador o en tu teléfono móvil. Paso 2. Crear un usuario y una contraseña. Ahí en esa nueva aplicación. Y luego, cuando ya hayas creado tu usuario y tu contraseña, le das clic a este botón y te unes a nuestra comunidad. Bueno, así es claro. Ahí están todos los pasos. Simplemente les pido que por favor entren aquí al programa, al VIP que adquirieron y sigan los pasos. Vean la bienvenida, vean el grupo de WhatsApp, vean paso por paso, lean atentamente cada paso, sigan las instrucciones. Ahí está todo. ¿Listo? Y aquí está todo lo que estamos haciendo. Aquí están las grabaciones de las clases que ya hemos hecho. Están las salas de trading, las clases magistrales y ya empezamos a cargar esos videos con la información que hemos hecho hasta el momento. ¿Vale? Si es claro, aquí está la sesión de cuyo van ahí que tuvimos ayer, que fue de casi tres horas. La sala de trading profesional del lunes y del martes. Ya están acá, véanlas ahí. ¿Listo? Las clases magistrales. Alguien me decía, oye, quiero ver la clase de Diego que estuvo muy buena. Bueno, aquí están, la clase de Miguel, la clase mía, la clase de Diego. Ahí estuvo todo. ¿Listo? Vean todo lo que hemos hecho hasta el momento. Esto al final de esta semana suma más de 30 horas en contenido. Bueno, todo lo que hemos hecho hasta el momento está aquí y vamos a seguir cargando toda la información de lo que hacemos. Y los bonos están acá abajo, ¿no? El libro de fundamentos del mercado financiero. El seminario de gestión de riesgo. Cómo unirte a Discord una vez más. Aquí simplemente te llevamos al canal de Discord para que te unas. Bueno, ahí está absolutamente todo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Espero que sí. Ok. Gracias por la aplicación. Está claro. Una duda que tengo, y antes que sigas avanzando, es sobre cuando voy a comprar una opción. Ok. Ponemos un, un, este, el strike. Ok. El strike de esa compra. Termina en dos días. Pero resulta que yo al día, al día siguiente, en vez de esperar los dos días, veo que ya estoy ganando y no quiero arriesgar. ¿Y puedo vender en ese primer día ya? Claro, puedes vender. Y me retiro con ganancias. Puedes vender al minuto después de haber comprado. Retirándome con ganancias, con las ganancias obtenidas. Con ganancias o con pérdidas. Puedes vender cuando quieres. Ok. Ok. Gracias. Con gusto, Richard. Bueno, bien. Vámonos con Alexis, que está levantando la mano. Adelante, Alexis. Bueno, Oscar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Carlos, solamente quería comentar algo. De verdad que yo hace ratico, hace como unos meses, yo nunca en mi vida había escuchado opciones binarias, opciones financieras. Había escuchado otros mercados. Escuché de las opciones financieras reguladas. Alguien me dijo que un profesor le había explicado, hablado de ellas y que eran muy buenas. Bueno, gracias a Dios, encontré la información de tu página, de tu plataforma. He tenido la oportunidad de participar y de verdad, pues, el día de hoy quedé sumamente impresionado, impresionado con todo lo que vi, pues, con los instructores, con ese manejo de esas, de las, o sea, toda la información que maneja. De las empresas, de los dividendos. Esa es una información, pues, muy amplia, de verdad, pues, quedé sumamente y gratamente impresionado. Entonces, ojalá, pues, sinceramente lo felicito. Está muy organizado, muy completo, un amplio dominio, sinceramente. Y le pido a Dios que me dé la oportunidad, pues, de poder continuar para poder instruirme con ustedes. Es lo único que quería aportar. Alexis, muchas gracias. Entonces, mi único comentario a tus palabras, si quieres, puedes. ¿Listo? Ok, claro que sí, muchas gracias. Así va a ser. Bueno, bien, acá me dicen, amén. Aquí me dicen Alba y me dice Jen y me dice Jorge que no han podido entrar al VIP. Supongo a la plataforma. Por favor, escríbanle ya mismo a Tatiana. ¿Listo? Para que ella les lleve y les dé el acceso. ¿Listo? Por favor, comuníquense con Tatiana. Tatiana, no he recibido mi acceso. Por favor, envíamelo. Y ella les va a responder con el acceso. ¿Listo? Entonces, por favor, comuníquense con ella. Tati, si estás aquí, por favor, pon tu link de acceso directo para que se comuniquen contigo. Y ahí, aquí veo que hay varios de ustedes que no han recibido el acceso. Entonces, no se preocupen. Ya lo resolvemos. ¿Listo? Bueno, bien, le voy a dar el paso a Ángel Torres. Adelante, Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Grato placer. Y bueno, para mí me ha tenido una experiencia extraordinaria, ya que solamente había escuchado, tenía, sabía de las acciones y eso y pensé que Forex era lo máximo también, pero me di cuenta que estaba totalmente equivocado con estos dos días de conocimientos que he obtenido. Realmente conocí o voy a conocer lo que es el mercado de las opciones. Y realmente lo que me interesa es, sé que esto solamente es una probadita. ¿Cuál es la segunda parte y cómo es que va a ser el proceso? Si se puede saber. Bueno, ya te lo respondí a través de otras personas que me acaban de hacer la misma pregunta. Lo que tienes que hacer es seguir aquí en la sala VIP porque entre mañana y el jueves te voy a entregar toda la información. ¿Listo? Muchas gracias. Con gusto, Ángel. Y gracias por tus palabras. Y espero que lo sigas disfrutando y todos ustedes, ¿no? Que sigan aprendiendo montones. Porque básicamente, si has llegado hasta este punto y si han aprendido hasta este punto en una experiencia que realmente no está diseñada para enseñar algo tangible, sino más para mostrarles a ustedes lo que hacemos. Imagínense lo que van a aprender cuando realmente nos sentemos a estudiar y aprender cosas puntualmente. Bueno, entonces bien, sigan conectados. Entonces, les voy a contar todos los detalles definitivamente. Bueno, bien. Edward, adelante, Edward. Te escucho. Bueno, agradecerte, Óscar, por compartir todos esos dones que el Espíritu Santo te ha regalado. En la mañana me pareció algo espectacular la manera en como tú entras y entras, no sé, yo sé, en otro horario tuyo, pero entras como 15 minutos y está hablando uno de los dos. Uno de los chicos ya, Camilo, está como que hablando un poco del mercado y todo, pero tú entras a un stock, por ejemplo, el día de hoy me dio mucha atención, que te dijo Dunkin Donuts, ¿no? Tú le pediste el ticker, ¿no? O el ticker, creo que le dices, y él te lo da y tú inmediatamente lo pones en el software y comienzas a trazar las líneas. Lo que me llama la atención es que me parecía, y por eso te lo quiero preguntar, que tú no habías trabajado con Dunkin Donuts. O sea, tú entraste y en ese momento comenzaste a analizar y comenzaste a trazar esas líneas que hoy la acabamos de aprender. Yo la veía que tú, eran todas punteaditas y decías, Dios mío, que son esas líneas. Pero, ¿cuál es tu proceso? O sea, no sé si te lo podrías, o sea, lo podrías describir. O sea, porque él te ha dado a ti un ticker y tú inmediatamente lo has abierto, te has tomado unos segundos. Porque yo te he visto, yo me quedaba maravillado, porque te he visto en unos segundos, has comenzado líneas por acá, líneas por acá, líneas por acá, y has dicho ta, 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 ta. Y luego has hecho, hiciste el comentario que dijiste, ese stock va a subir mucho, y luego se va a caer como le suceda a no sé qué. Y me llamó mucho la atención. Entonces, ¿cómo haces ese análisis tan rápido? O sea, si lo pudieras compartir, no sé. Mira, Eduard, es bien sencillo, ¿no? Obviamente, toma tiempo, pero el proceso siempre es el mismo. Y tiene que ver con lo fundamental que les enseño hoy. Lo primero que hago cuando veo un ticker, un nombre, una gráfica de precio, es identificar los soportes y las resistencias. Rapidito. Identifico en dónde está el precio, cuál es el nivel de soporte o resistencia sobre el cual está actuando, y cuál es el siguiente. Listo, primer paso. Segundo paso, ¿esa distancia vale la pena? Sí o no. Oscar, disúlvame, eso lo haces en cinco minutos, ¿cierto? En cinco minutos o en un día, dependiendo la gráfica que estemos viendo, porque siempre es igual. ¿Listo? ¿Esa distancia potencial vale la pena? Sí o no. Si vale la pena, entonces me interesa. Si no vale la pena, chao, y me dedico a otra cosa, ¿verdad? Porque no hay tiempo que perder. Entonces, rapidito. ¿Vale la pena? Sí o no. Listo, vale la pena. Ok, ¿en qué punto está el precio? Ahora, si valiera la pena, ¿con qué lo voy a transar? ¿Con acciones o con opciones? Con opciones. Ok, ¿qué opciones son? ¿Esas opciones tienen liquidez? ¿Valen la pena? Porque de ahí también descartamos rapidito. No, los contratos no valen la pena, no tienen liquidez, están muy costosos, pues el exprés es muy grande. Chao, no me gusta. Hay otras 17 mil en la lista. ¿Qué se llama? Bueno, y entonces, si todo empieza a cumplir y si finalmente vale la pena, el activo con el que lo vamos a transar tiene la liquidez indicada y el precio se ajusta a mi nivel de riesgo, entonces espero el momento indicado. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo una bandera alcista, un hombro a cabeza, un hombro, un canal, una ruptura y una conformación. Y obviamente por experiencia, pues llámenlos de memoria y con verlos los identifico, literal. Ahora bien, ¿lo van a poder hacer ustedes? Sí. ¿Cómo? Practicando, porque yo no nací con esta información. Bueno, y Dios. Ustedes se han visto, yo siempre digo a la gente, ustedes se han visto esos videos y si quieren gasten cinco minutitos, busquen videos de trabajos de manufactura en China. ¿Listo? O en India. Y ustedes ven a estas personas haciendo trabajos repetitivos casi que sin mirar. Una vez vi uno de una niña poniendo medias en una banda transportadora. Poniendo medias, media por media, en una banda transportadora. Y charlaba con la amiga y se reían y hablaban y nunca miraba la banda transportadora, pero su cuerpo ya sabía dónde estaba la media y dónde estaba el aparatito donde tenía que poner la media. Se llama inteligencia muscular. ¿Y cómo lo adquieres? Entonces, con repetición. ¿Cómo adquieres la destreza de ver un gráfico y rápidamente, en segundos, saber cuál es tu soporte, tu resistencia, si vale la pena o no? Con la práctica. Ok, buenísimo. Gracias. La madre de todas las habilidades se llama la práctica. Entonces, yo les voy a enseñar un método que ustedes van a poder repetir y practicar. Y que van a desarrollar el mismo nivel de destreza, si se lo proponen, es así. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, bien, voy con René. He estado súper activo, René, todo este tiempo. Adelante, René. Gracias, profe. Buenas noches, buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Te escucho. Bien, bien, profe. Atento a ese cúmulo de conocimientos, de información que usted está transmitiendo, que es muy valioso. Esta mañana decía, y ya estoy entendiendo, cuáles eran los criterios para escoger, digamos, la empresa o la acción que usted va a trabajar en su operación. Bueno, pero obviamente, entendí, no sé si estoy equivocado, que ese trabajo, por ejemplo, de fundamentales, lo hace el profesor Diego. Entonces, digamos, usted tiene un equipo de trabajo que le suministra una información valiosa. Mi pregunta es, previamente, digamos, ya hay unas empresas estudiadas, unos análisis fundamentales que van a servir para la toma de decisiones suya y de las personas que están haciendo el trabajo de trading en la sala. Mi pregunta es, obviamente, vamos a, posterior a esta invitación que usted nos hizo, esta experiencia, vamos a iniciar un proceso, un camino para, pues, tener los conocimientos al máximo. Mi pregunta es, con posterioridad, no sé si me estoy adelantando, con posterioridad a ese, a ese, a ese curso o a ese camino que ya terminemos, nosotros podemos hacer parte de esa comunidad, de ese equipo de trabajo para tener esa información e igualmente hacer esas operaciones o nos toca por nosotros mismos hacer el trabajo que tiene el equipo. Bueno, vale, lo tengo. Vale, ya te entendí la pregunta. La respuesta es, tú vas a poder ser parte de la comunidad todo el tiempo, ¿listo? El tiempo que quieras, obviamente y adicionalmente, no solo, mejor dicho, te voy a enseñar a pescar, bueno, no te voy a dar el, te voy a dar el pescado también todos los días, pero te voy a enseñar a pescar. y si han estado atentos a la sala, se han dado cuenta que en el chat muchos estudiantes me dicen mira este ticker, mira este otro mira este, mira este y no son solo Camilo, Diego o Miguel, son todos los estudiantes y por qué crees que ellos lo pueden hacer no, ya tienen una experiencia, ya tienen un conocimiento pero no sé si ya aprendieron a hacerlo, porque ya aprendieron a hacerlo y tienen todas las herramientas para hacerlo, así como tú vas a aprender a hacerlo y vas a tener las herramientas para hacerlo, y en unos meses tú vas a ser el que me va a escribir, Oscar revísate de Paypal que está teniendo una bandera, si está en 5 minutos y entonces yo la voy a mirar contigo y te voy a decir, está muy buena y voy a invertir ahí contigo, listo entonces te voy a enseñar a pescar y voy a pescar contigo durante todo el tiempo, listo hasta que desarrolles tu propia habilidad todas las herramientas van a ser tuyas y vas a poder hacer este trabajo conmigo o sin mí, listo de eso estamos hablando de eso es lo que estamos hablando vale, con gusto Joseph, adelante buenas noches Joseph Castro y si no, vámonos con Junior's iPhone sí, buenas noches buenas noches con todos también buenas noches, Oscar mi pregunta sí que la experiencia la experiencia ha sido maravillosa y también sí me ha gustado mucho el proceso que hemos tenido también, otra de las ventajas también me gusta del proceso de ustedes el tema de de corto mediano y largo plazo por ejemplo hoy estuvimos en el en el ejemplo de del creo que fue de CGC me parece sí ahí tuvimos un proceso de 20 segundos pero en el tiempo de compra perdón de 20% pero el tiempo de compra ¿qué tiempo de compra necesitas como para alcanzar ese tipo de 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 compras que tú haces en el tema de de scalping rápido porque eso fue como una operación bastante rápida y luego yo vi el gráfico en 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 horas y se veía como que tenía una opción de seguir subiendo a pesar de que en el scalping se ve la baja esa es una de las preguntas siguió subiendo y llegó justo a las zonas que veíamos estipulado al principio lo que pasa es que en este momento yo ya tenía 20% de ganancias y ese es mi objetivo porque en eso me enfoco cuando yo ya estoy viendo 20% de ganancias yo ya estoy asegurando mis operaciones bueno porque yo sé que si genero esa rentabilidad en todas mis operaciones pues voy a llegar al objetivo que me he planteado que es triplicar o cuatruplicar mi cuenta año tras año bueno ok ahora bien si te refieres el periodo de tiempo estábamos trabajando en 5 minutos si es eso a lo que me estás si es lo que me estás si es 5 minutos pero la vela que generalmente da el ingreso es la segunda por ejemplo en la de los cues que hiciste no alcancé de ver cuál fue la vela que hizo la entrada porque vi una que más bien hizo un martillo fueron dos estrategias diferentes en canopy estábamos viendo una bandera alcista en 3 minutos ok estaba muy cerca al nivel de ruptura entonces yo esperé a que hubiera una vela de ruptura y entré acá y la siguiente fue esta y la siguiente fue la que me sacó estuve 3 minutos en esta operación 20% y en el nasdaq fue una vela de ruptura bajista con confirmación y se quedó ahí lateralizada bajó un poquito me aseguré en break even y salí exactamente igual como entré sí dos estrategias completamente diferentes dos metodologías distintas ok dos cosas completamente distintas sí sí y también ahí va la pregunta es en el tema de en este proceso usted tiene generalmente una lista de de ticker o o como como tú me entiendes como cuáles son los te entiendo de dónde vienen las ideas verdad es tu pregunta sí listo las ideas vienen de unos buscadores que se llaman scanners y a René que me estaba preguntando es lo mismo oiga cómo encuentro yo esas ideas bueno en mi pantalla todos los días en la parte izquierda esta es mi plantilla de trabajo listo se las voy a dibujar esta es mi plantilla de trabajo acá siempre tengo la gráfica del S&P 500 y acá siempre tengo la gráfica del NASDAQ listo correcto transo esos esos activos o simplemente los uso como un indicador y aquí siempre tengo dos gráficas en las que estoy analizando las operaciones en las que ya estoy participando en las que pienso participar correcto claro y acá tengo otros indicadores de los cuales les voy a hablar después pero aquí tengo otras gráficas chiquititas ¿las han visto? sí son indicadores de apoyo y acá es lo que tú me estás preguntando aquí tengo cinco scanners son algoritmos que están buscando esas ideas y me están poniendo esos stickers acá en una listita bueno entonces todos ustedes estudiantes cuando toman mi programa de formación van a tener acceso a estos algoritmos y de aquí es que nacen las ideas que ponemos en las gráficas y si tienen sentido y si todo se ve bien entonces las tomamos este es un algoritmo que está haciendo el trabajo de búsqueda por nosotros está buscando en ese universo de más de 17 mil oportunidades y me está entregando una lista detallada de las cosas que yo estoy buscando si es claro una selección correcto y te las entrega en una listita bueno algunas geniales otras no me interesan y así es todo bueno entonces nos informamos en las que realmente encajan perfecto bueno ya y de ahí y de ahí por ejemplo tienes un objetivo en tiempo porque también como tú sabes el universo de 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 opciones que hay para el en este caso la el corto tiempo que sería de 9 y media a a 11 o de 9 y media a 12 generalmente 9 y media a 11 ¿no? ¿correcto? sí correcto eh ¿tienes un objetivo en decir sabes que tengo 3 minutos 5 minutos para analizar cada una y descartar o no no la verdad no mi objetivo mi objetivo créanlo o no mi objetivo es muy sencillo mi objetivo cada mañana es no perder dinero ¿listo? ok mi objetivo se llama no perder dinero en eso es en lo que yo me enfoco y en generar ¿listo? claro entonces no no hay porque creo que también podría ser un proceso en este de que de que se pueden estar viendo obvio que me imagino que con la práctica que tienes pero uno empezando le tocaría analizar bastante bueno es que obviamente yo llevo 12 años haciendo esto todos los días pero cuando tú empiezas seguramente vas a tomar este ticker lo vas a ver y te vas a demorar ahí media hora claro vas a tomar otro y lo mismo entonces por eso estás participando en una sala en donde una persona experta lo está haciendo por ti y te va llevando de la mano ¿verdad? claro y en paralelo tú vas a escoger tus propias operaciones y las vas a empezar a analizar porque necesitas desarrollar la habilidad y si no entonces vas a depender de mí el resto de la vida y eso no está bien ¿verdad? entonces lo importante es que empieces a desarrollar tu propia habilidad ¿cómo lo haces? tomando estos algoritmos tomando esta lista y vas a empezar a analizar esos esos patrones de precio con las con las estrategias que yo te voy a enseñar bueno y tú vas a decir no esta no me conviene esta está muy cara para mí esta está perfecta se encaja a mi nivel de riesgo la entiendo esta fue y la vas a analizar y muy seguramente vas a tomar una posición ¿sí? claro es que funcione y en el tema de por ejemplo mediano plazo lo que es como el swing swinger ¿no? swing swing ya ese es en el mismo proceso o tienes porque eso no he visto generalmente como la has hecho bueno hasta el momento no hemos encontrado una operación entre ayer y hoy no he visto una que sea válida para una operación tipo swing pero eventualmente las vamos a ver pero también están aquí ¿listo? están dentro de la misma estrategia también en el escándalo están ahí en el escándalo todas o incluso las de largo plazo bueno ok están ahí gracias gracias vale con gusto entonces ustedes van a aprender no solo a desarrollar las estrategias las van a practicar en vivo y en directo de la mano conmigo todos los días y van a tener sus propios buscadores para que ustedes hagan sus propias operaciones les voy a enseñar a hacer esto para que lo hagan en sus casas en sus computadores bueno no van a depender de mí para para poder hacer trading ese no es Oscar Bonilla les voy a enseñar a ustedes a hacer esto que ustedes desarrollen su propia habilidad bueno los voy a tener ahí amarrados pues de que si yo no estoy entonces nadie hizo trading ¿vale? aunque sea un año bueno van a tener tiempo suficiente créanme el tiempo que quieran ¿vale? bueno bien voy a leer aquí el chat rápidamente lo que explicaste cómo o cuándo esperamos o sabemos la confirmación del precio para decidir si realizamos una operativa comprar vender Zoom User tiene que ver con la estrategia les voy a enseñar 12 estrategias diferentes en mi programa de formación y cada estrategia tiene condiciones muy puntuales esa pregunta que tú me estás haciendo tiene que ver con los detalles puntuales de cada estrategia bueno y los vas a aprender bueno bien vámonos con creo que ya todos levantaron la mano y ya los atendí a todos si alguien quiere volver a comentar o preguntar por favor vuelvan a levantar la mano voy a leer el chat Liliana adelante tú estás levantando la mano adelante Liliana bueno bueno casi me conecto porque realmente tengo empleo y se me dificulta un poco ok no voy a preguntar nada financiero porque realmente soy novata y todos son como muy preparados como dejaste el miedo para poder empezar hace 12 años nomás es todo como dejé el miedo me imagino que todos tuvimos miedo claro también he tenido miedo muchas veces pero a ver si entiendo tu pregunta y te puedo dar una respuesta honesta fueron varias etapas la primera fue salir de mi zona de confort siendo empleado yo ya me tapo mi esposo y todavía todavía bueno voy a cerrar los micrófonos entonces básicamente Liliana lo primero es salir de la zona de confort oiga soy empleado gano bien no puedo quedar aquí y el cheque llega cada mes pero pues no sé creo que está dentro de cada uno si uno quiere superarse y si uno quiere superarse hay que salir de la zona de confort si uno se queda en la zona de confort no crece para crecer hay que salir de la zona de confort y eso fue lo que yo decidí hacer y básicamente mi historia se resume en que me puse una meta y mi meta fue si me gano en mis inversiones lo mismo que me pagan como empleado voy a renunciar y me voy a dedicar a esto a ver qué y así sucedió me puse esa meta me puse a trabajar en eso me tomó casi dos años y finalmente un día me gané creo que más de lo que me pagaban como empleado haciendo trading e inversiones bursátiles y dije qué más espero y ya tomé la decisión tuve temor claro tuve temor de equivocarme pero al final dije bueno y qué pasa si no lo intento nunca voy a saber si voy a poder vivir de esto y finalmente me entregué a mi a mi propósito y fui con toda bueno y y fue la mejor decisión que tomé porque nunca más volví a ser empleado a nadie y y logré la libertad financiera que era algo que anhelaba profundamente entonces bueno yo yo quiero agradecerte porque realmente me identifiqué cien por ciento contigo y soy cero y realmente quiero ser tu alumna te agradezco por esto de verdad con lágrimas en los ojos he luchado mucho en Estados Unidos demasiado y en contra tienes de mi país fue un ángel eso no sucede nunca nunca te felicito de verdad que lo que tú haces no tiene un valor pero era lo que quería decir ahora es demasiado económico para lo que tú nos ofreciste y te lo agradezco grandemente de verdad bueno Liliana con gusto me encanta que lo aprecies aprecio tus palabras y esas lágrimas sé que son sinceras pero no hay que temer nada Liliana no hay que temer ahí es que enfrentarse a esos retos bueno sí señor gracias lo haré enfrentarlos simplemente enfrentarlos ahora bien no les estoy diciendo que mañana vayan y renuncien a sus trabajos y se pongan a hacer trading listo es un proceso yo también me tomé mi tiempo yo seguía trabajando y hacía trading y quizás trabajaba dos veces porque estaba haciendo dos trabajos todo este tema estudiar prepararme más el trabajo que cumplía todos los días es fuerte pero si uno quiere lo logra bueno y definitivamente también les cuento esa es la parte linda de la historia la cara amarga y la cara no tan linda de la historia es que a mí ese proceso me costó mucho tiempo ¿listo? mi camino de A a B no fue una línea recta y B es la consistencia la rentabilidad y la libertad financiera a mí este camino yo no lo hice en línea recta yo hice este camino así ¿listo? y fui y volví y me equivoqué y perdí plata y que me cuentas y hice forex y hice criptos y hice stocks y hice commodities y volví a empezar y esta fue mi historia hasta que finalmente llegué y encontré la consistencia y la rentabilidad entonces también es importante seguir el camino de la mano de alguien que ya lo ha recorrido ¿listo? el guía el mentor como lo quieras llamar bueno y entonces hoy en día llevo a mis estudiantes de cero a traders en seis semanas ¿no? si me dan seis semanas con todo su compromiso los llevo de cero a traders ¿listo? mi estudiante promedio toma entre tres a cuatro meses en llegar acá ¿listo? por su propia cuenta autónomo ¿listo? autónomo en seis semanas te llevo de cero a ser trader a entender todo lo que hacemos a seguir mis operativas a apalancarte de lo que ya hago te enseño a operar a interpretar las gráficas todo lo que hago entonces me tomó años por lo menos siete u ocho años ¿qué me cuentas? perdí plata lloré sufrí reí bueno de todo ¿listo? pero no me di por vencido entonces si te sientes inspirada simplemente no te des por vencido bueno porque es un nuevo camino y hay tropiezos y hay piedras en el camino pero hemos despejado ese camino lo suficiente yo me lo imagino y yo lo veo como una autopista pavimentada de seis carriles de alta velocidad porque lo que a mí me costó ocho años de trabajo hoy en día lo hacen mis estudiantes en seis semanas y en cuatro meses ya lo están haciendo autónomamente bueno entonces ánimo es posible esto y cualquier cosa en la vida bueno si uno se lo propone gracias Liliana por compartir Magda adelante levantaste la mano sí gracias y bueno coincido con Liliana muchas gracias por ese conocimiento me ha impresionado mucho la preparación que ustedes tienen estuve en la clase con Diego ya no sé esta mañana y veía el análisis que él hizo de las compañías yo le pregunté por el interno si habría posibilidad de que pudiera tener una asesoría para analizar unas acciones que tengo y necesito ver si las puedo mantener o vender entonces yo quería saber si tú crees que eso pudiera ser parte de lo que ustedes como compañía hacen bueno te la voy a poner más fácil una vez seas nuestra estudiante tú le dices a Diego Diego me interesa esta compañía la podemos analizar y él seguramente la va a analizar contigo ¿listo? es así de fácil claro que sí claro que sí muchas gracias bueno Magda con gusto es así de fácil o qué mejor aprendelo a hacer tú y lo analizas tú sí también ya perdí como 50 mil o sea que vale la pena ¿viste? a mí me pasó igual si yo hubiera pagado por clases no hubiera perdido tanto tiempo y plata como lo hice y lo que hice era ver videos de YouTube y todos los días quería hacer lo que veía del gurú nuevo que escuchaba ¿no? hasta que dije no más punto fin llegué a tener ocho pantallas en frente de mi de mi pared en mi escritorio sí pero esto fue esto ya que en tus pantallas tenías mejor trader iba a ser ¿cómo fue? esto fue esto y para que todos sepan cómo es el mundo allá afuera la suscripción costaba cinco mil dólares al año para seguir a una persona que te diga qué comprar y el tipo se desapareció entonces ahora mucha mucha gente perdió dinero y por eso me llamó mucho la atención el análisis y todas las herramientas que él buscó porque ya con esas acciones embarcados ahí hay que tomar acción de si se vende ya y no se sigue perdiendo bueno lo vas a poder descubrir muy pronto Magda y aunque suene similar mi metodología es distinta bueno yo les enseño a ustedes a pensar y a decidir por su propia cuenta esto no se trata de vamos a ir a copiar a Oscar porque ese no es el método uno así no aprende nada uno copiando y no aprende no total no solo tengo que entender entonces lo que voy a enseñarles a ustedes enseñarles un arte una profesión lo que ustedes la pueden desarrollar por su propia cuenta bueno gracias Oscar bueno Magda con gusto y gracias por compartir y vas a superar ese riesgo tienes que escuchar el testimonio de una de mis estudiantes muy parecido al tuyo que nos dijo miras que el curso que acabé de pagar me costó como siete mil y pico y no aprendí nada y perdí como cincuenta mil dólares y gracias a ustedes llevo mi cuenta como en más veinte mil o algo así bueno entonces ánimo que si hay luz al final del túnel bueno te vas a identificar con ello bueno Ávila adelante buenas noches Oscar buenas noches a todos hola yo solo tenía una preguntita sobre las líneas que tú trazas que vi trazar en la mañana y que ahora en la tarde nos enseñaste de nuevo este esas líneas con qué criterio tú las montas tienen un tiempo o no sé yo sé que me vas a decir que en el curso habrá más bueno sí claro en el curso hay mucho más detalle pero el criterio te lo dije hoy pronto no me entendiste pero uno de los criterios por ejemplo es esa pregunta tan elemental oiga porque el precio paró aquí y ahí ya encontraste la primera listo ok las acerco a los picos y esta y esta porque es importante porque ha tenido muchas coincidencias también te lo dije hoy listo entre más coincidencias tenga más relevante es entonces definitivamente hay que tenerla en cuenta listo ok gracias fíjate que ya te lo respondí son aquellas que son relevantes porque se han repetido múltiples veces es decir el mercado está interesado en ese nivel por alguna razón y se sigue repitiendo entonces espérate que la próxima vez que el precio esté ahí ahí va a actuar de una forma u otra pero ahí vuelve a actuar porque lo ha demostrado y por eso tomamos nota de ello bueno altos puntuales siempre serán relevantes y lo mismo que los bajos más bajos también son importantísimos porque por qué razón no siguió cayendo ¿verdad? y paró justo ahí entonces nos interesa ¿listo? el soporte ok con gusto con gusto bueno y acá me está preguntando Isabel Herrera que cómo obtienen estos escáneres esos escáneres se los entrego yo a ustedes cuando son estudiantes de mi programa de formación y simplemente los tienes que instalar en tu computador o te enseño cómo crear los tuyos propios ¿no? Jorge quieres ser estudiante ¿qué necesitas hacer? seguir en esta clase y seguir el resto de la semana y te vas a enterar de todo lo que tienes que hacer y de nuestros programas y si quieres continuar bienvenido bueno listo entonces Zoom User ¿no es mejor enfocarse solo en las mejores empresas? bueno ¿qué es la mejor empresa? porque yo conozco unas super empresas que no suben tanto y conozco unas empresas que son basura literal basura y suben 60, 70, 80% ¿cuáles preferirías transar? Zoom User ¿qué me dices? ¿la mejor empresa o la que te da 60 o 70% de potencial de rentabilidad? ¿qué me dicen ustedes? ¿qué preferirían transar? ¿la super empresa que sube un 1% al mes o o la que te da el potencial de subir 60 o 70% así no sea la mejor empresa de todas? aquí estamos detrás de la rentabilidad vamos detrás de la rentabilidad ¿listo? por eso opero con penny stocks los penny stocks son acciones de centavo y en su gran mayoría son basura son una fachada una página web no son nada ¿listo? pero esas empresas hoy valen 10 centavos por acción y mañana valen 30 centavos por acción ¿cuánto subió la empresa en rentabilidad? 20% no 200% duplicaste o triplicaste tu dinero en un par de días en una compañía que es basura ahora ¿es esa la compañía que le vas a heredar a tus hijos y a tus nietos? no esa no es la compañía en la que vas a invertir tus pensiones y tus cesantías nada de eso son operaciones son compañías en las que hacemos operaciones de trading de corto plazo recuerdan que yo les dije no me importa el valor si tiene o no tiene valor no me importa lo que me importa es que hay un potencial de moverse de 20 30 40% y ahí voy a estar 10 minutos esta es la mía ¿listo? a esas no les hacemos position trading tal cual Andrés esas no son las de y esas no es en donde invertimos nuestro nuestra nuestro dinero para la pensión con esas son las que hacemos trading ¿listo? entonces no está ahí si nos enfocamos en buenas compañías compañías sólidas ¿listo? bueno bien y adelante sigo en orden ¿listo? ¿qué les parece si seguimos aquí y les pido que cierren sus micrófonos por favor le voy a dar la palabra aquí a Pati Sosa que levantó la mano y está esperando sí buenas noches Oscar un gusto y me siento muy bendecida por estar en tu en tus clases yo tengo una duda me siento bastante nerviosa ansiosa feliz al mismo tiempo son muchos sentimientos encontrados estoy muy ansiosa de querer aprender mucho no me he perdido ni una tu clase ahorita casualmente pues cayó que yo estoy de vacaciones y estoy en todo en lo que tú estás haciendo mi esposo me impulsa me dice ok salte del trabajo de que no te deja mucho y enfócate solo en esto pero me entra la duda digo yo lo dejo y lo hacemos solo por partes pero yo sé que es un consejo que tal vez no me lo quieras dar pero tú que ya has pasado por todo eso tú crees mi trabajo es como como que yo estuviera un part time es de ocho horas pero gano lo que se gana un part time este que me aconsejas bueno te aconsejo que que no pares de crecer que te mereces muchísimo más que eso tú y todos los que están acá y que te des la oportunidad de ser quien realmente tú eres porque tú no viniste a este mundo para trabajar ocho horas por un part time eso sí te lo digo sin conocerte y te aconsejo que te des la oportunidad de aprender algo nuevo bueno pero también siendo consciente y conociendo este este negocio este mercado lo que yo les sugiero a todos es que empiecen que empiecen a estudiar que le dediquen por lo menos una mañana al trading yo cuando era empleado le dije a mi jefe me inventé un cuento le dije oiga voy a hacer un curso no me acuerdo que le dije que iba a hacer una que iba a tomar unas clases en la universidad y que si podía llegar los lunes a trabajar una hora más tarde y finalmente después de unas conversaciones me dijo ok listo ese día yo llegaba a la oficina a la misma hora simplemente que le metía al Starbucks que quedaba en el primer piso de la oficina y hacía trading una hora y esa hora empezó a cambiar mi vida en esa hora me ganaba los cinco mil seis mil ocho mil diez mil que les mostré y ya después dije para qué voy a seguir aquí y ese día se convirtió en dos días y finalmente cambié el horario de trabajo toda la semana nadie se enteró y yo seguía haciendo trading una hora al día y esa hora al día me puso en donde estoy ahora entonces igual para ti y todos Pati sigue en lo que estás empieza a estudiar a prepararte dedícale una horita a esto a la semana si puedes entre más mejor y cuando sientas que ya estás ahí en ese punto que ya te estás ganando más haciendo trading que en tu trabajo das la vuelta revisa mi instagram hay un caso de éxito muy lindo de Adriana Adriana es una chica chilena que llegó a este país y toda su vida ha trabajado limpiando casas bueno y nos contó mira tengo problemas de espalda llevo no sé cuántos años limpiando casas haciendo estos trabajos y empecé a hacer trading contigo y hoy en una mañana me gano lo que me ganaba en dos meses haciendo limpieza de casas y obviamente ya no hace limpieza de casas ahora hace trading de tiempo completo y se parece mucho a tu historia porque también tiene un esposo que la apoya mucho entonces pero ella empezó así empezó a estudiar empezó a hacer trading empezó a hacer lo suyo y cuando se dio cuenta que estaba generando rentabilidad y que ya podía hacer esto dejó su trabajo bueno entonces creo que te diría lo mismo bueno empiezo lo agradezco mucho decuárate estudia y cuando empieces a generar ganancias rapidito tomas esa decisión rapidito bueno y si tienes todita la razón gracias y le voy a enseñar el video a mi esposo también vale búscalo gracias por el consejo y es una entrevista es un caso de éxito y ella se llama Adriana bueno les va a encantar mil gracias bendiciones bueno con gusto bueno voy con Joseph creo que ya tú hablaste si no vas tú Joseph Castro hola hola Oscar no no bueno te estaba esperando muchas gracias eh Oscar la pregunta que tengo es esta mira yo bueno yo vengo de una formación más o menos lo que te dije yo estudié finanzas bueno estudié entonces la envié en finance y tengo también una maestría en en public policy y lo que yo me he dado cuenta es que o sea lo que tú haces es excelente como condensar bueno tú tienes un PhD y todo esto ese conocimiento qué tan viable la verdad es en seis semanas llevar una persona que por ejemplo no viene de un background en finanzas a poder hacer trading porque hay hay un montón de conocimiento detrás que no creo que se va a poder condensar en seis semanas si me voy a entender todo lo que son fundamentos del mercado todo lo que son derivatives todo lo que son eh los conceptos del financial market eso eso es importante también cuando tú ya nos expliques lo del otro curso que me interesa de todas maneras entenderlo es que tan viable y tan real tan como se dice realistic es que podamos en seis semanas con la información o lo que tú haces es eh enseñar ya como las técnicas específicas que has desarrollado en los últimos 12 años y empaquetarlas en esas seis semanas bueno listo buena pregunta Joseph buena pregunta veniendo de de una persona profesional como tú eh en la universidad no se enseñan mucha carreta bueno entonces en estas seis semanas voy directo al grano primero que todo listo te enseño lo que necesitas saber para hacer esto exitosamente bueno eh seis semanas son más que suficientes incluso te podría contar la historia de mi queridísimo amigo Armando López Armando no perdón Jorge Romero que hizo este programa en dos semanas ni siquiera seis lo hizo en dos pidió vacaciones y en dos semanas hizo el curso tres veces estudió diez horas al día y a la semana número tres estaba operando con nosotros de manera autónoma increíble la pregunta es cuál es la determinación que tienes y la disciplina y el compromiso que tienes para hacer esto esa es la real pregunta que si es viable es completamente viable si no no te lo estaría diciendo sería uno más de esos gurús que venden humo en el mercado y definitivamente ese no soy yo bueno si no estoy seguro que lo digo seis semanas son suficientes si pones el tiempo la disciplina y tampoco es mucho tiempo realmente ese programa fue diseñado para estudiar las dos horas al día de lunes a viernes diez horas a la semana y estás listo en seis semanas bueno obviamente hay personas que seguramente se van a tardar un poco más otras un poco menos pero el programa está diseñado para que en seis semanas tengas toda la información necesaria para hacer lo que hacemos para seguirnos en la operativa diaria con toda propiedad para comprar y vender de la misma manera que lo hacemos nosotros seguramente no a la misma velocidad porque ese es otro proceso y otra habilidad que vas a a tener que ir aprendiendo y desarrollando pero es completamente viable a tu pregunta ¿listo? es más ojalá lo hagas me gustaría que compartieras tu experiencia gracias con gusto gracias incluye todo lo que dijiste fundamentos del mercado derivativas y y acciones bueno todos los puntos que necesitas es denso sí es denso pero es posible hacerlo si te comprometes bueno gracias vale con gusto César César P adelante buenas noches a todos hola cuéntame bueno Oscar para mí ha sido muy muy interesante el poder participar en esta experiencia yo he intentado hacer trading yo he quemado cuentas de fondeo por eso mi pregunta el día de ayer y creo que cuando yo les digo que que primero con lo simplemente luego la representabilidad es porque de verdad si no nos enfocamos en 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 nuestra educación tanto emocional como también yo hoy dijiste algo muy sencillo que tal vez muchos otros no lo hacen y es que tú tienes la facilidad de por ser profesor hacerte entender mejor y es algo tan sencillo que yo nunca había visto estoy muy muy interesado Oscar en poder tomar tu curso y volver a intentarlo ya no esta vez en unas cuentas de fondeo porque la verdad lo queman a uno y lo estresan terriblemente sino que ya de todo lo que he comido del libro y lo que he intentado ver creo que tú me estás organizando las ideas y es por así lo que lo que agradezco en este poco tiempo que hemos estado interactuando por ejemplo hoy ver tus metodologías de líneas de resistencia yo te quería preguntar tú cómo mueves las emas en una de ocho periodos de 16 de 200 de cuántos periodos lo ves aunque sé que tú nos vas a enseñar técnicas y nos vas a enseñar cuadros comparativos y cosas que nos van a apoyar si me gustaría ver cómo tú ves las emas cómo esas medidas móviles tú las las identificas bueno te voy a responder un poco no te lo puedo no te puedo soltar la salsa secreta toda en el primer en el primer momento pero mira uso medidas móviles sí sí uso medidas móviles uso tres muy importantes y es un indicador que yo mismo creé cuando hice mi doctorado en ingeniería económica es una de las mejores herramientas que hice y y es mía es es propietaria y te voy a enseñar cómo las utilizo las medias móviles las dibuja la pantalla yo no hago nada de eso solo hace la pantalla es cómo las uso en combinación y la información que me entregan ¿listo? eso es lo que te voy a enseñar y cómo uso ese sistema para tener una ventaja competitiva en el mercado bueno y te digo fueron años de investigación y de trabajo y es un indicador propietario ¿vale? yo no me inventé esas medidas móviles pero es el uso de esas medidas móviles sí 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 la interpretación de ellas correcto y eso es lo que te voy a enseñar te voy a enseñar un sistema que a mí me funciona divinamente y que a los que lo usan también les funciona muy bien bueno básicamente es eso te voy a enseñar un sistema que está probado porque yo lo pruebo todos los días en vivo e indirecto entonces eso es lo que te voy a enseñar bueno eso y muchas otras cosas no eso es una partecita apenas vale gracias bueno César con gusto vámonos con Fernando Casanua muy buenas noches para todos espero que se encuentre muy bien muchísimas gracias Oscar de verdad es bastante emocionante por decirlo así este esta capacitación estos cursos lo llenan realmente de esperanza ¿sí? de salir uno de esa zona de empleado autoempleado en la que uno está estancada y a veces quiere buscar esa salida pues le da a uno muchas veces el temor es por tanta estafa tanta tanta situación que se ve hoy en día pero pues obviamente yo estoy interesado en aprender como 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 dijiste antes enseñarnos a a pescar ¿sí? después de que es lo que realmente quiero es saber pescar muy bien y poder algún día pues dar esos testimonios de los que aparecen sus estudiantes dando pero quería preguntar por el tema de de la guía o sea yo estoy acá en esto es porque pues un amigo digamos así trabaja en con con una guía ¿sí? pero pues obviamente de ahí me di cuenta que pues él realmente no sabe mucho y depende de la guía yo pues obviamente no estoy no estoy interesado en depender de eso pero pues sé que en algún momento eso también le da a uno como cierta facilidad de 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 calidad de vida de no estar tan tan enfocado en un momento de que bueno me quiero ir unos 15 días de vacaciones y y pues obviamente uno tiene que seguir ganando dinero ¿qué opinas realmente con con respecto a a esa inteligencia artificial que que maneja el sistema vale te entendí ayer me hicieron la misma pregunta y la respuesta es la misma lo que yo hago no tiene nada que ver con trading algorítmico existe hace mucho tiempo lo que pasa es que ahora le pusieron IA pero es trading algorítmico es un algoritmo tomando decisiones por ti estadísticamente la mayoría de las personas no les funciona les va muy bien a las empresas que venden los bots pero las personas no les funciona muy bien y es porque el mercado cambia todos los días bueno y por eso esto es un arte y por eso como Edward me preguntaba hace un rato oye pero es que tuviste esa gráfica y en dos segundos ya sabías que ibas a hacer bueno eso es talento eso es un arte y eso es una habilidad y de pronto en algún momento pues las máquinas lleguen a ese nivel de detalle pero el día que eso ocurra el mercado va a cambiar el día que nosotros masivamente le empecemos a ganar la partida a las instituciones la bolsa de valores va a cambiar o se acaba o la cierran o le ponen una regulación no sé qué va a pasar pero ese día se acaba el negocio de la bolsa de valores bueno te lo digo porque ha sido así siempre son las instituciones las que siempre tienen la ventaja bueno entonces ahora bien con respecto a que te quieres ir de vacaciones y que quieres seguir ganando plata ¿tú crees que tener un día de 25 mil dólares no te da la libertad de irte de vacaciones un par de meses o el resto del año? y si te los ganas en una mañana de hora y media ¿crees que yo necesito la IA para eso? Fernando sí son cosas que pues he estado analizando con mi esposa porque pues ella también está muy interesada y es de la me ha motivado mucho precisamente a tomar este curso bueno adelante y tú y tú dijiste algo muy importante tu amigo no sabe nada de lo que está haciendo obviamente está siguiendo así como un caballito con los ojos vendados ¿no? entonces qué mejor que lo aprendas a hacer y después posiblemente vas a tener mejores argumentos para alimentar ese algoritmo y de pronto incluso tienes algo muchísimo mejor en las manos pero el conocimiento tácito no se debe ignorar ¿listo? de verdad que no se vuelvan y no nos convirtamos en dependientes de la tecnología hay que ir un paso adelante bueno en general en todo muchísimas gracias Oscar ¿qué nos espera entonces? acostarnos y ser holgazanes y que las máquinas nos hagan todo el 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 lazo se va a romper en algún punto porque así no funciona bueno entonces esta es una más de esas y si no los bancos las instituciones no tendrían ejércitos de chicos y chicas en los trading desk haciendo millones mensuales para ellos y te lo digo con conocimiento de causa porque muchos de mis estudiantes de finanzas en la universidad de nueva york trabajan para esos trading desk y toman mi clase por eso porque allá siguen ellos humanos tomando decisiones bueno entonces lo que pasa es que este cuento es bien fascinante ¿no? y uno como que se descreste y obviamente el primer instinto es no pues la fácil pon un algoritmo que haga todo y nos vamos de vacaciones pero en la vida real no funciona tan así listo hay mosquito aquí que está enloqueciéndome bueno bien listo bien Fernando te respondí la pregunta sí señor muchísimas gracias de verdad muy amable y pues seguiremos obviamente aprendiendo acá contigo claro y yo no estoy diciendo que la IA no funcione ¿no? como bien ingeniero seguro es tremenda tecnología pero qué mejor entender la tecnología y entender qué es lo que está haciendo el robot para que lo puedas alimentar incluso mejor ¿no? pero estoy seguro que con con una habilidad bien desarrollada puedes hacer de esto una una fuente de ingresos interminable tú y cualquiera bueno vale voy con Ismael Fernández adelante Ismael Ismael Fernández a la una a las dos a las tres bueno voy con el chat ya no veo más manitas levantadas veo las mismas del principio no sé si fue que las volvieron a levantar Junior Ávila Joseph Andrea Vélez Giraldo Oscar ¿cómo sabe uno con certeza que se ha roto el nivel de resistencia? es que a veces rompe pero la vela comienza a recogerse nuevamente bueno entonces lo que vas a hacer es esperar a que esa vela se acabe de formar bueno eso es lo que vas a hacer la vela supera el nivel de soporte o de resistencia bueno que tú estás analizando y lo que tú me estás diciendo Oscar pero es que la vela acaba de romper sí pero a veces se devuelve y entonces queda por debajo ¿cómo sé? con certeza bueno espérate a que esa vela se termine de formar esta fue y se devolvió entonces este es un intento de ruptura una vela una vela que realmente abre y cierra por encima del nivel de ruptura es una vela que te está diciendo que ya logró pasar al otro lado ¿listo? esta es la primer señal ¿vale? entonces ¿cómo sabes con certeza que si hubo una ruptura cuando la vela se acaba de formar y se empieza a formar la nueva vela? entonces esta ya te está diciendo con certeza que ya logró avanzar al otro extremo ¿vale? bueno ¿quién más? ¿quién sigue? a la vel chat para entrar mañana al zoom es el mismo link Tatiana si me ayudas con eso no sé si lo cambiaron o si lo cambiaron les van a enviar otro y si no es el mismo ¿vale? cuando dijiste zona de confort bueno sí a veces nos sentimos cómodos ¿no? y eso aplica para todo en la vida ¿no? a veces nos quedamos en el trabajo que odiamos pero como es fijo y pagan ahí y el sueldito llega cada mes pues ahí nos quedamos ¿no? pero no vamos a crecer ahí crean ahí no vamos a crecer eso toma tiempo maestro no es fácil pero hay potencial el cielo solo cae agua y está Dios ok listo pero lo que llega es bienvenido ¿listo? como dice el dicho si del cielo te caen limones aprende a hacer limonada pero cuando llueve el agua es para todos bueno muy bien algún libro que recomiende muchos muchos de hecho cuando empiecen en este les voy a regalar unos cuantos pero de pronto un libro que cambió mi vida ya les conté padre rico padre pobre hay que leerlo y hay otro muy 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 poderoso que a mí me impactó mucho se llama piense y hágase rico de Napoleón Gil y tiene que ver con ese con ese deseo ferviente que uno tiene por hacer algo y si realmente uno siente eso y lo intensifica eso es lo que lo mueve uno por dentro para lograr cualquier cosa bueno entonces ese es un libro que a mí me transformó por completo y de ahí para allá vienen muchos vienen muchos pero quizás ese sería la pirámide ese sería el más importante ese fue el que me abrió la mente a querer aprender muchas cosas más piense y hágase rico de Napoleón Gil no tiene nada que ver con inversiones no tiene nada que ver con trading no tiene nada que ver con nada de esto es un libro para la vida que te prepara para afrontar cualquier reto y es bellísimo es una obra maestra piense y hágase rico de Napoleón Gil ¿cuál sería el horario? el horario es todos los días de 9 de la mañana a 11 perdón a 12 del mediodía hora de Nueva York y si me estás preguntando el horario del programa bueno mañana les cuento todos los detalles ¿listo? Andrea los bots bots no se adaptan funcionan bien al principio pero a largo plazo no se ajustan de acuerdo contigo ojo con el bot he visto cómo se esfuma el dinero con una mala parametrización ahí está gracias Oscar por el tiempo la paciencia con gusto ¿cuánto aproximadamente hay que invertir diariamente para tener ganancias de 500 diarios? Zoom user bueno esa es una pregunta típica ya ustedes están haciendo allá cuentas no y si me quiero ganar 500 diarios entonces ¿qué tengo que hacer? vean esas cuentas las hice yo por años ¿listo? yo era de los que me ponía la meta de ganarme 50 diarios 100 diarios 200 diarios haciendo forex y muchas veces me los gané y muchas veces los perdí y a la final nunca gané un centavo ¿listo? y que me cuentas y perdí plata esas cuentas no funcionan el objetivo aquí se llama no perder dinero ¿listo? y si lo logras estás haciendo un excelente trabajo bueno el otro día me preguntaban y les dije con una cuenta de 5000 dólares es muy factible estando uno bien capacitado bien entrenado generar 1000 dólares al mes un mes para ganarse 1000 dólares con una base de 5000 es completamente posible bueno pero eso es el 20% ¿verdad? es totalmente posible en el mes uff sobradísimo con una buena metodología tremendo bueno para ganarte 500 dólares diarios no sé mucho conocimiento mucha práctica mucha dedicación bueno eso es lo que necesitas Zoom User bueno esto no es una fórmula mágica chicos y por eso les dije el primer día este seminario no es un esquema de hágase rico con un click bueno eso no es lo que yo hago llegar al punto en el que esto me ha costado muchos años de trabajo y entrenamiento prueba y error bueno pero es posible hacerlo conozco estudiantes que ganan 10 mil y 15 mil dólares al día Armando López y su hermano se volvieron unos mega traders increíbles literal no les estoy hablando carreta se ponen 5 mil 10 mil 15 mil día listo pero llevan más de un año preparándose y antes de eso llevaban un tiempo atrás bueno entonces es posible hacerlo si no sé Zoom User porque es que esas metas diarias no funcionan el problema es que si yo te digo si mira si tienes una cuenta de 5 mil dólares te puedes ganar 500 al día y lo que va a pasar es que si no te los ganas en la primera operación vas a doblar tu riesgo y no vas a ganar 500 sino que vas a perder 1000 o 2000 cuando uno se pone esas metas diarias ya empezó perdiendo bueno la meta debe ser no perder tu dinero mañana les voy a hablar de gestión de riesgo y la clave en este negocio no está en enfocarse en ganar dinero ese no es el objetivo el objetivo es enfocarse en no perder el dinero bueno les voy a hacer un ejercicio bien 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 sencillo por favor escriban su respuesta si la meta que yo me puse hoy al hacer trading es no perder dinero y lo logro si ese es mi objetivo a cabalidad estoy haciendo trading por una hora y 30 minutos y mi objetivo es no perder un centavo y si logro ese objetivo y lo cumplo que sucedió quien me dice que sucedió el día de hoy si logré mi objetivo a cabalidad gané dinero definitivamente si no lo perdí quiere decir que gané y que más ocurrió que más ocurrió quedé igual Magda tal cual quedé igual es decir salí en equilibrio hoy tuve una operación en la que salí en equilibrio ni gané ni perdí porque estoy enfocado en no perder dinero entonces fíjense que eso que tanto desean cuando yo entendí esto mi vida cambió porque yo era de los que entraba aquí a ganar 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 100 diarios 200 diarios mi mente y mis ojos se veían así cuando hacía trade esto era todo lo que yo era y pensaba y nunca fui rentable ni consistente y en el momento que entendí este concepto y dejé de pensar en ganar y me enfoqué en no perder el producto secundario de no perder se volvió lo que tanto yo deseaba entonces ahora me enfoco es en no perder dinero en tener una gestión de riesgo impecable y a cabalidad y si lo logro entonces salgo en equilibrio quiere decir que no perdí dinero o de carambola o producto secundario logro lo que tanto deseo pero si se si se enfocan en ganarse los 500 diarios van a perder 1000 o 2000 y nunca va a funcionar bueno la meta no es ganar dinero la meta es no perder ¿estamos? y con una dosis de realidad porque también va a ocurrir vamos a minimizar pérdidas bueno porque también van a haber pérdidas entonces esas pérdidas van a ser muy chiquititas si yo me enfoco en no perder dinero el stock va a ser impecable nunca voy a permitir perder más de lo que tengo permitido perder etcétera 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 y si hago eso entonces el efecto secundario es que voy a ganar dinero no importa cuánto estoy ganando y si gano en este negocio hay trading para rato ¿se entiende? bien espero que sí bueno bien creo que ya terminé aquí el chat y las preguntas ¿alguien al que no le haya respondido o no le haya dado la palabra? déjenme saber creo que todo si adelante Oscar ¿me escucha? si adelante si Oscar con rato y mucho gusto muchas gracias por agradecerte por todo el tiempo que nos dedicas y la verdad pues encantado y pues y acá esperando que llegue el momento de poder seguir con usted bueno en esta formación igualmente gracias a ustedes por estar acá y por darse esa oportunidad de aprender algo ¿listo? la verdad las felicitaciones son para ustedes oye como me contactas con Tatiana mi asistente podemos programar una llamada ¿vale? Oscar te hago una preguntita en tus operativas he visto de que normalmente no no ves como digámoslo así gráfico anterior ¿cierto? tus análisis normalmente para colocar soportes o resistencias son como a 5 minutos o algo así pero no ves como la tendencia mayor o si eso si de pronto no lo he visto pero si veo que vas directamente a colocar soportes y resistencias como a 5 minutos y y vas o sea o sea es cierto dependiendo de que si rompe ingresas o algo así me equivoco bueno has hecho una buena observación pero bueno te ha faltado un poco de detalle y es apenas entendible si estoy trabajando en una gráfica de 5 minutos estoy viendo esta gráfica por ejemplo y resulta que me interesa este nivel de resistencia y resulta que el precio está aquí haciendo una ruptura y una confirmación y yo quiero saber hasta dónde podría moverse el precio una vez más y viendo esta gráfica de 5 minutos no encuentro ese punto entonces de aquí me voy a una gráfica de 20 o de 30 o de una hora o de un día y de allá traigo ese otro siguiente nivel que sea relevante bueno seguramente no has visto eso pero yo normalmente estoy cambiando entre 5 minutos un par de horas a un día buscando esa información que me hace falta bueno porque en algún lado está si es claro ok cuando la encuentro toda y toda la que necesito ahí mismo no necesito ir a otro lado bueno ok perfecto muchas gracias mi hermano vale con gusto maestro el maestro es usted hombre de Leonel estaba entrando antes pero no me no me quitó sin querer el mute del micrófono por eso que no me oía pero ahora puedo porque ya lo quitó cuéntamelo todo mire una pregunta que quería decir en el mercado lateralizado creo que fue la expresión que usted dijo en la clase es cuando se mantiene el mercado sube y baja pero no ni se pierde ni se gana eso es un mercado de swing que se hace que se puede invertir en swing que puede tener muchas altas o baja pero no pierde como es eso maestro bueno un mercado lateralizado es simplemente un mercado que después después de un tiempo no va para ningún lado bueno claro está aquí subió un bar baja un rato no no estático el mercado siempre se está moviendo pero siempre está oscilando alrededor del mismo punto ¿sí? ok es esto perfecto realmente tú lo ves y hace dos horas estaba acá y sigue aquí después de dos horas ¿sí? sí claro o después de dos días o de una semana o de un par de semanas esto es lo que se llama un mercado lateralizado no ha ido a ningún lado no va a ninguna parte es distinto a un mercado que claramente tiene una tendencia por ejemplo un mercado que está haciendo esto de golpe pausa un ratito unas jornadas pero vuelve y sigue ¿sí? cada vez se corrige lo que sea pero vuelve y sigue vuelve y sigue claro y yo te pregunto oye ¿qué tendencia ves aquí? es un momento de ascendencia de subida ¿no? claro claramente es una tendencia al sistema ¿ok? sí y lo mismo podrías ver en un mercado que claramente está haciendo esto subió un poquito pero después va y hace esto se lateraliza un ratito y luego hace esto pero realmente si yo te pregunto ¿qué tendencia ves aquí? es una tendencia decreciendo en bajada pero ¿cierto? sí un mercado lateralizado es uno que de la misma manera así tú lo veas haciendo esto o esto finalmente ¿qué ves aquí? que frutúa sí pero está en el mismo nivel sí a un mismo nivel prácticamente eso es un mercado lateralizado entonces en este mercado lateralizado entonces no es conveniente a no ser que llegue a un pico de invertir para coger un put o un call que diga bueno fíjate un mercado lateralizado tiene muy buenas oportunidades por supuesto por eso es una muy buena oportunidad o esta no es simplemente un mercado que no tiene una dirección clara bueno claro es impredecible prácticamente bueno todos los mercados son impredecibles ya tiene razón no se puede predecir nada claro no se puede predecir nada es simplemente un mercado en el que uno no toma un riesgo es un mercado que se está preparando para algo más interesante así es como yo lo veo ¿cuál es? o sea no tiene volatilidad tiene mucha volatilidad de hecho sube, baja sube, baja pero realmente la volatilidad no es riesgosa ¿vale? ojo con eso nos han enseñado que la volatilidad es es el peor enemigo ¿no? sí a ver yo les pregunto si el mercado estuviera haciendo esto ¿yo podría ganar dinero? no realmente no está tático está muy muy poco ¿hay volatilidad? y si el mercado está haciendo esto volatilidad está lateralizado pero me está dando estos tremendos movimientos ¿creen que puedo ganar dinero aquí? por supuesto la volatilidad la volatilidad es bienvenida sin volatilidad no ganamos dinero ¿listo? la volatilidad es bienvenida queremos que haya volatilidad queremos que los precios está lateralizado en unos rangos de precios muy estrechos este está lateralizado en unos rangos muy estrechos y este quizás está lateralizado en unos rangos mucho más amplios lo que me interesa es eso precisamente que haya volatilidad bueno si no hay volatilidad no hay oportunidades de generar ganancias ¿estamos? ¿por qué ha sido tan complejo ayer y hoy hacer operaciones? porque el mercado ha estado lateralizado todas las semanas ha estado haciendo un doji no va para ningún lado bueno yo lo que quiero es que se mueva o hacia arriba o hacia abajo pero que se mueva para que hayan muchas más oportunidades ¿listo? esto es simplemente un mercado va muy lento hay muy pocas oportunidades bueno lo que queremos es un mercado volátil que suba y baje y nos dé muchas oportunidades de participar en él ¿sí? ¿sí es claro? Gracias maestro un gusto un placer igualmente un placer muy bien bueno señores creo que avanzamos bastante los veo muy comprometidos me encanta tenerlos aquí si hay más preguntas con mucho gusto y si no pues agradecerles una vez más felicitarlos por ese compromiso por las obras que le están poniendo a esto que bueno así es que se dan los cambios aquí hay un par de preguntas una última pregunta ¿es conveniente entrar a una operación cuando el movimiento ya está ya se ha iniciado y no se sabe hasta dónde llega el impulso? bueno ahí entonces estamos hablando ahí falta información ¿por qué? ¿por qué vas a entrar en una posición en donde desconoces cuál va a ser la llegada? estamos fallando ¿sí? uno entra en una posición cuando conoce el punto de partida cuando conoce el stop el riesgo y el punto de llegada esto no es garantizado pero tienes que tener una estructura clara si yo entro si yo voy si mi objetivo si mi objetivo es llegar a Canadá y estoy en Colombia y de repente llego a Argentina ¿voy en el camino que es? no no ¿verdad? pero si yo tengo clarísimo cuál es mi objetivo y estoy en Colombia quiero ir a Canadá y llego a Bolivia me voy a dar cuenta que voy en el camino equivocado ¿sí o no? cierto ah bueno entonces aquí es igual si no hay un objetivo esto no funciona porque yo no sé qué potencial tengo por ende desconozco si el riesgo que estoy tomando está bien está siendo bien compensado o no ¿vale? entonces a tu pregunta ¿es tarde para entrar a una posición si ya arrancó? bueno ¿cómo sé si es tarde o no? yo sé si es tarde dependiendo del objetivo y hoy lo dije en muchas operaciones oye ¿qué tal esta? esta está muy buena pero ya está muy tarde para mí ¿por qué? porque el precio ya va acá y el objetivo está acá solo me queda una partecita y ya no vale la pena para mí entrar ahí entonces ¿es tarde o no con respecto a qué? bueno siempre hay que tener una estructura clara siempre hay que tener a esto yo lo llamo un set bueno se llama set porque significa stop entrada y el objetivo o el target ¿listo? target se llama set por una razón lo más importante es en dónde vas a salir si las cosas no salen bien la puerta de emergencia es la primera que hay que tener clara en cualquier operación ¿listo? si yo voy a hacer esta operación lo primero que tengo que saber es en dónde va a estar mi stop ok si mi stop está acá y yo entro acá y este es el potencial que tiene esta operación entonces si las cosas no me salen bien voy a perder esta cantidad pero si todo sale bien voy a ganar esta cantidad yo siempre voy a asegurarme que voy a estar compensado por lo menos dos veces contra una vez que estoy tomando de riesgo bueno eso se llama operar una zona de riesgo beneficio de uno a dos y si yo hago esto todas las veces la probabilidad está de mi lado y me puedo equivocar ojo con esto me puedo equivocar el 60% de las veces no ganar equivocar el 60% de las veces el mejor trader no es el que gana una y otra y otra y otra vez porque conozco traders que ganan así de este tamaño muchas veces y creemos que son los mega traders y cuando pierden pierden así ¿los han visto? ¿les ha pasado? yo esta es la realidad de muchos traders ganan una cosita ínfimo y cuando pierden se llevan todo lo que se han ganado exacto ¿verdad? ¿qué tal al revés? ¿qué tal si pierdes muy pequeñito pero cuando ganas ganas de esta forma? ¿quién creen que es mejor trader? ¿el que gana el 90% de las veces y no es rentable o el que gana la mitad de las veces y es rentable siempre? ¿qué trader quieren ser ustedes? ¿el que tiene un win rate del 90% pero no es rentable o el que sí es rentable? ¿el que es rentable? ¿el que es rentable? aquí venimos por la rentabilidad y la fórmula para la rentabilidad está aquí bueno hay que tener un plan concreto punto de partida puede ser un plan disculpame puede ser un plan operar en los informes de las compañías que hay ahí se forman los earnings en los earnings pasa esto en el momento del reporte el precio hace esto o esto ¿verdad? esto es una loquería hay estrategias para transar esos movimientos pero hay que son estrategias dedicadas para eso bueno hacer una operación direccional en un earnings es jugar lotería bueno porque tú no sabes qué va a pasar si tú vas en largo compras un call y el reporte no fue bueno a la mañana siguiente tienes cero de valor en tu y si fuiste en corto y el precio se fue así pasa lo mismo o sea estás jugando lotería bueno para los earnings usamos otras estrategias distintas es más tengo una dedicada para estos eventos bueno y la vamos a aprender ahí la vas a aprender en mi programa de formación junto con otras dos estrategias sí muy bien muchas gracias con gusto bueno chicos ahora sí me voy Oscar ¿usas stop loss en las operaciones todas las veces André? en caso de hacerlo ¿cómo se puede lograr para que no se active rápidamente? bueno tienes que tener una gestión de riesgo y debes conocer tu nivel de riesgo bueno yo te voy a enseñar cómo funciona eso para que todas las veces el stop no se te esté activando ¿listo? muchas veces se activa y luego comienza el mercado a tomar la dirección que uno quería tal cual y eso es porque te diste un rango muy pequeñito bueno seguramente estás usando stops porcentuales y así es que nos enseñan no ponle el 10% ponle el 20% ¿qué tipo de stops estás usando? ¿porcentuales o técnicos? Andrea pero por la pregunta que me haces seguramente estás usando stops porcentuales y si es así ¿a qué porcentaje los estás usando? entonces ¿cómo se da la ganancia en esa consolidación? Andrés Mauricio bueno cuando hay fluctuaciones ¿no? porque es que nosotros no estamos transando por transar a ver una vez más como para no dejarlos con esto si el mercado está lateralizado pero está haciendo esto ¿no? yo no estoy entrando porque el mercado está lateralizado yo estoy entrando porque el precio va de abajo hacia arriba acaba de romper un nivel y conozco cuál es la llegada y voy a participar de este movimiento así el mercado esté lateralizado y estoy claro en una dirección bueno o igual si rompe un soporte y aquí está el siguiente soporte le estoy apuntando a este movimiento no estoy entrando solo por entrar bueno si es claro así el mercado esté lateralizado pero si es volátil no hay oportunidades Ricardo cuando digo break even no tengo en cuenta el costo del contrato claro es que es negligible son 50 centavos a veces ni lo tengo en cuenta yo siempre le sumo un dólar al costo de mi operación para saber que estoy cubriendo los costos de transacción bueno listo vale porcentuales ¿viste Andrea? ¿y cuál es tu porcentual? ¿a qué porcentaje estás seteando tu stock? 10 20 30 bueno pero la respuesta me dice ¿por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿por qué los porcentuales los stops porcentuales no funcionan bien? bueno es eso los mejores stops son los stops técnicos mañana te cuento de qué se trata bueno señoras y señores un abrazo y los bendiga a mí me encanta este cuento pero bueno vámonos a descansar un abrazo y los bendiga chao 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 nos vemos mañana gracias maestro cuídese que sueñe con los angelitos muchas gracias 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 no es muy puntuales adiós Gracias.